Libro 2. Exposición crítica de las constituciones más perfectas. Plan del libro 2. El comunismo de Platón. Puesto que nos proponemos considerar respecto de la comunidad política, cuál es la más firme de todas para los que son capaces de vivir lo más conforme a sus deseos, hay que examinar también las otras formas de gobierno, tanto las que usan algunas ciudades que tienen fama de tener buen gobierno, como otras propuestas por algunos teóricos y que parecen estar bien, para ver lo que tengan de recto útil, y además para que el buscar algo distinto de ellas no parezca querer dárselas de sabio, sino que se vea que aplicamos este método por esto, por no ser buenas las que actualmente existen. En primer lugar, hay que establecer como punto de partida el que es el principio propio natural de esta investigación. Es necesario que todos los ciudadanos lo tengan en común todo o nada, o unas cosas sí y otras no. No tener nada en común es evidentemente imposible, pues el régimen de una ciudad es una especie de comunidad, y ante todo es necesario tener en común el lugar. El lugar de la ciudad, en efecto, es uno determinado, y los ciudadanos tienen en común una misma ciudad. Pero la ciudad, que va a estar bien administrada, ¿es mejor que tenga en común todo cuanto sea susceptible de ello, o es mejor que unas cosas sí y otras no? ¿Por qué es posible que los ciudadanos tengan en común los hijos, las mujeres y la propiedad, como en la República de Platón? Allí, Sócrates dice que deben ser comunes los hijos, las mujeres y las posesiones. Sobre todo, ¿es mejor la situación actual o la que resultase de la legislación descrita en la República? Crítica de la República de Platón Aparte de muchas otras dificultades que tiene el que las mujeres sean comunes para todos, está también que la causa por la que Sócrates afirma la necesidad de establecer tal legislación no parece deducirse de sus razonamientos. Además, para el fin que él afirma debe tener la ciudad, es imposible según está formulado y no está precisado como debe interpretarse. Me refiero a que lo mejor es que toda ciudad sea lo más unitaria posible. Esta es la hipótesis que acepta Sócrates. Sin embargo, es evidente que al avanzar en este sentido y hacerse más unitaria, ya no será ciudad, pues la ciudad es por su naturaleza una cierta pluralidad, y al hacerse más una, de ciudad se convertirá en casa y de casa en hombre, ya que podríamos afirmar que la casa es más unitaria que la ciudad y el individuo más que la casa. De modo que aunque alguien fuera capaz de hacer esto, no debería hacerlo porque destruiría la ciudad. Y no solo la ciudad está compuesta de una pluralidad de hombres, sino también difieren de modo específico. Una ciudad no resulta de individuos semejantes. Una cosa es una alianza militar y otra una ciudad. La primera es útil por la cantidad, aunque haya identidad de clase, ya que el fin natural de la alianza es el auxilio. Como un peso mayor hará inclinarse la balanza. En el mismo sentido, diferirá la ciudad de la tribu cuando su población no esté separada en aldeas, sino como los arcadios, pero los elementos de los que debe resultar una ciudad difieren específicamente. Por eso, precisamente, la igualdad en la reciprocidad es la salvaguardia de las ciudades, como ya se ha dicho en la ética. Aún entre los libres e iguales, es necesario que esto sea así, pues no es posible que todos gobiernan a la vez, sino por años o según algún otro orden o tiempo. Sucede entonces que de este modo todos llegan a gobernar, como si los zapateros y los carpinteros se alternaran y no fueran siempre los mismos zapateros y carpinteros, puesto que es mejor que sea así también en la comunidad política. Es evidentemente preferible que gobiernen siempre los mismos, si es posible. Pero en los casos en que no es posible, por ser todos iguales por naturaleza, es justo también que, tanto si el mandar es un bien o un mal, todos participen de él. Esto se trata de imitar al cederse los iguales por turno el poder y al considerarse como iguales fuera de su cargo. Unos gobiernan y otros son gobernados alternativamente, como si se transformaran en otros. Y del mismo modo, entre los que mandan unos ejercen unos cargos y otros otros. Por lo tanto, de todo esto es claro que la ciudad no es tan unitaria por naturaleza como algunos dicen, y que lo que llaman el mayor bien en las ciudades las destruye. Sin embargo, el bien de cada cosa la salva. Es también evidente, según otro punto de vista, que no es mejor buscar para la ciudad la unificación excesiva. La casa es más autosuficiente que el individuo, y la ciudad más que la casa, y se pretende que ya es una ciudad cuando sucede que es autosuficiente su comunidad numérica. Por tanto, si precisamente es preferible lo más autosuficiente, también hay que preferir lo menos a lo más unitario. Crítica del comunismo platónico Pero, ni aunque sea lo mejor esto, que la comunidad sea lo más unitaria posible, tampoco esto es evidente, probado, por el hecho de decir todos a la vez mío y no mío. Esta es, según Sócrates, la señal de que la ciudad es perfectamente unitaria. La palabra todos tiene un doble sentido, si se entiende en el de que cada uno, tal vez estaría más cerca de lo que Sócrates quiere significar, pues cada uno llamará su hijo al mismo individuo y su mujer a la misma, y sucedería de la misma manera con la hacienda y con cada una de las cosas. Pero, de hecho, no lo dirán en ese sentido los que tienen las mujeres y los hijos en común, sino que hablarán de todos y no de cada uno en particular. E igualmente, respecto de la hacienda, será de todos, pero no de cada uno de ellos. Así pues, al decir todos, está claro que hay un cierto equívoco. Los términos todos, ambos, pares e impares, por su doble sentido, producen silogismos herísticos. Por eso, el que todos digan lo mismo está bien, pero no es posible y no conduce en absoluto a la concordia. Además de eso, la propuesta tiene otro inconveniente. Lo que es común a un número muy grande de personas, obtiene mínimo cuidado, pues todos se despreocupan especialmente de las cosas propias, y menos de las comunes, o solo en la medida en que atañe a cada uno. En cuanto a los demás, más bien se despreocupan en la idea de que otro se ocupa de ello, como ocurre en los servicios domésticos. Muchos criados sirven en ocasiones peor que un número menor. Cada ciudadano tendrá mil hijos, y esto no como propio de cada uno, sino que cualquiera es por igual hijo de cualquiera, así que todos se despreocupan igualmente. Además, dirá mío a tal hijo, feliz o desgraciado, cada ciudadano, sea cual sea su número, refiriéndose de la misma manera a cada uno de los mil o cuantos tenga la ciudad, mío o de fulano. Y aún eso, de manera insegura, pues no es claro a quién le aconteció nacerle un hijo, o que se siga vivo una vez nacido. Entonces, ¿es mejor que cada uno de los dos mil o diez mil ciudadanos diga mío refiriéndose a lo mismo? ¿O más bien que diga mío como en las ciudades actuales? En efecto, a una misma persona uno llama su hijo, otro su hermano, otro su primo, o cualquier otro nombre de parentesco, según los lazos de sangre, intimidad o afinidad con él, o con los suyos, y además de estas relaciones, a otro lo puede llamar compañero de fratria o de tribu. Es ciertamente mejor ser primo verdadero que hijo de aquella manera. Por otra parte, tampoco es posible evitar que algunos lleguen a conjeturar quienes son sus hermanos, hijos, padres y madres. Por los parecidos que tienen los hijos con los padres, forzosamente obtendrán pruebas seguras. Esto es precisamente lo que sucede, según dicen algunos de los que han escrito sobre viajes al mundo. Algunos habitantes de la Libia Superior tienen en común las mujeres y los hijos que nacen se reparten entre ellos según su parecido. Hay algunas mujeres y hembras de otros animales, como las yeguas y las vacas, que son naturalmente muy propensas a dar hijos semejantes a sus protegenitores, como la yegua, llamada justa en Fársalo. Otros inconvenientes de la comunidad de mujeres e hijos Además, para los organizadores de esa comunidad, no es fácil prevenir los inconvenientes tales como agravios, homicidios, involuntarios o voluntarios, peleas y ultrajes, faltas que son algo mucho más impío, contra los padres y madres y los que son parientes próximos que contra los extraños. Incluso es forzoso que ocurra con más frecuencia si no se conocen que sí se conocen. Además, entre quienes se conocen pueden darse las expiaciones acostumbradas y entre los otros no. Es también absurdo que, habiendo establecido la comunidad de hijos, suprima sólo la cohabitación de los amantes y no prohíba el amor ni los demás tratos que, entre los padres e hijos y entre hermanos, son el colmo de la indecencia, puesto que ya lo es el mismo hecho de su amor. Es también absurdo prohibir la unión entre ellos por la única causa de que el placer resultante es excesivamente violento, pues el que sea padre e hijo o entre hermanos no lo considera en nada importante. Parece que la comunidad de mujeres e hijos es más útil para los labradores que para los guardianes, pues será el efecto menor si son comunes los hijos y las esposas, y es necesario que sea así en los subordinados para que obedezcan y no tramen revoluciones. Pero en conjunto tal ley va a producir necesariamente efectos contrarios a los que deben tener las leyes bien establecidas y a la causa por la que Sócrates piensa que debe regular así sobre los hijos y las mujeres. Creemos, pues, que la amistad es el más grande de los bienes en las ciudades. Con ella se reducirán al mínimo las sediciones. Y Sócrates alaba principalmente que la ciudad sea unitaria, lo cual parece ser, y él lo dice, obra de la amistad. Y como también sabemos que en los discursos sobre el amor, Aristófanes dice que los amantes por su fuerte amor desean unirse y ambos llegar a ser de dos que eran uno. Pero en esta ciudad es forzoso que la amistad se diluya como una tal comunidad, en la que de ningún modo llame mío el hijo al padre o el padre al hijo. Pues, como un poco de dulce mezclado con mucha agua resulta imperceptible la mezcla, así sucede con el parentesco mutuo al que se refieren aquellos nombres. Y en un régimen semejante, en modo alguno, será necesario que el padre se cuide de los hijos, ni el hijo de su padre, ni unos hermanos de otros. Hay dos cosas principalmente que hacen que los hombres tengan interés y afecto, la pertenencia y la estimación. Ninguna de estas dos puede existir en los sometidos a tal gobierno. Por eso, otra parte de transferir los hijos de los labradores y de los artesanos a los guardianes. Y los de estos a aquellos implica mucha confusión sobre el modo que ha de hacerlo, y es necesario que los que los entreguen y transfieran sepan qué niños entregan y a quiénes. Además de los delitos antes dichos, como afrentas, pasiones amorosas y muertes, necesariamente ocurrirán más, pues los guardianes entregados a los otros ciudadanos dejan de llamar hermanos, hijos, padres y madres a los demás y también los que vivan entre los guardianes en los restantes ciudadanos, de modo que no evitarán cometer alguna de tales acciones por causa del parentesco. Sobre la comunidad de mujeres e hijos, quede precisado ya de este modo. Crítica de la comunidad de bienes En conexión con esto, hay que examinar el tema de la propiedad. ¿Cómo deben administrarla los que pretenden regirse con el mejor régimen? Si la propiedad ha de ser común o no. Este tema podría examinarse incluso, aparte de la legislación, sobre las mujeres y los hijos. Quiero decir que, respecto de la propiedad, podemos preguntarnos, aunque los hijos y las mujeres no sean comunes como sucedador en todas partes, si es mejor que la propiedad y el uso sean comunes. Por ejemplo, que los campos sean de propiedad particular, pero que los frutos se pongan en común para su consumo, como hacen algunos tribus. O, al contrario, que la tierra sea común y se la trabaje en común, pero que los frutos se repartan para sus necesidades particulares. Se dice que algunos bárbaros también practican esta clase de comunidad o que los campos y los frutos sean comunes. Si los que cultivan la tierra no son sus dueños, la cuestión sería distinta y más fácil, pero si la trabajan para sí mismos, la cuestión sobre la propiedad puede presentar más dificultades. De hecho, al no ser iguales en los beneficios y en los trabajos, sino desiguales, es forzoso que surjan acusaciones contra los que disfrutan o reciben mucho y trabajan poco, por parte de los que reciben menos y trabajan más. En general, la convivencia y la comunidad en todas las cosas humanas es difícil, y especialmente en estas. Son un ejemplo evidente las asociaciones de compañeros de viaje. En la mayoría de los casos surgen diferencias por cosas cotidianas y por menudencias chocan unos con otros. También solemos chocar sobre todo con los criados a quienes más tratamos para los servicios corrientes. El tener en común la propiedad presenta estas y otras dificultades semejantes. El régimen actual, mejorado por buenas costumbres y por la buena implantación de leyes justas, puede ser superior en no poco, pues tendrá lo bueno de ambos, quiero decir, con lo de ambos, el régimen de propiedad común y el de propiedad privada, pues la propiedad debe ser en cierto modo común, pero en general privada. Los intereses al estar divididos no ocasionarán acusaciones recíprocas y producirán más al dedicarse cada uno a lo suyo. Pero gracias a la virtud, se actuará para su uso, según el proverbio, las cosas de los amigos son comunes. Incluso actualmente, en algunas ciudades, está esbozado ese régimen como para probar que no es imposible. Y especialmente en las ciudades bien administradas, ya existen ciertas cosas y podría existir en otras. Cada ciudadano, teniendo su propiedad privada, pone unos fines al servicio a los amigos y se sirve de otros comunes. Así, en la sedomonía, se utiliza a los esclavos de unos y otros, por decirlo así, como si fueran propios y también los caballos y los perros y los productos del campo si están necesitados en sus viajes por el país. Es claro, por tanto, que es mejor que la propiedad sea privada, pero para su utilización, que se haga común. El modo de tal realización, eso es tarea propia al legislador. Además, desde el punto de vista del placer, es indecible cuánto importa considerar algo como propio. Pues, no en vano, cada uno se tiene amor a sí mismo y ello es un sentimiento natural. Se censura con razón el egoísmo, pero esto no consiste en amarse a sí mismo, sino en amarse más de lo que se debe como el caso del amor al dinero. Ya que todos, por decirlo así, aman cada una de estas cosas. Por otro lado, el hacer favores y ayudar a los amigos, huéspedes o compañeros es la cosa más agradable y esto solo se hace si la propiedad es privada. Estos placeres ciertamente no se dan si se hace la ciudad demasiado unitaria y además se destruye evidentemente la práctica de dos virtudes. La continencia respecto de las mujeres, pues es una bella acción abstenerse de la mujer ajena por continencia y la generosidad en el empleo de las propiedades, ya que nadie podrá mostrarse generoso ni realizar ninguna acción generosa, pues en el uso de los bienes se ejercita la generosidad. Así pues, tal legislación podría parecer atractiva y filantrópica. El que oye hablar de ella la acoge contento creyendo que habrá una amistad admirable de todos para con todos, especialmente cuando se critican los males actuales que existen en los regímenes en la idea de que se han producido por no haber comunidad de bienes. Me refiero a los procesos de unos contra otros por los contrarios juicios por falso testimonio y adulaciones a los ricos. Pero nada de esto ocurre por la falta de comunismo, sino por la maldad de los hombres, puesto que vemos que los que tienen sus propiedades en común y participan de ellas discrepan mucho más que los que tienen los bienes separados. Pero observamos que son pocos los que tienen litigios por los bienes de la comunidad, si los comparamos con los muchos litigios de los que poseen propiedades privadas. Además, es justo no hablar sólo de cuántos males se suprimirían con la práctica comunista, sino también de cuántos bienes se verán privados. Se ve claro que la vida será totalmente imposible y la causa del error de Sócrates es necesario pensar que está en la incorrección de su hipótesis. La casa y la ciudad deben ser unitarias en cierto sentido, pero no totalmente. Progresando en esa tendencia, un efecto puede dejar de ser ciudad o poder hacerlo, pero una ciudad que casi no lo es, una ciudad de rango inferior como si se hiciese de la sinfonía de una homofonía o del ritmo un solo pie. Pero siendo una multiplicidad, como se ha dicho antes, hay que hacerla una y común mediante la educación. Ya es absurdo que el que se dispone a introducir la educación y cree que mediante ella la ciudad llegará a ser digna, piensa enderezarla con tales medios y no con las costumbres, la filosofía y las leyes de la misma manera que en la asedomonía y en Creta el legislador estableció la comunidad de bienes en las comidas en común. No hay que desconocer tampoco que debe tenerse en cuenta el largo tiempo y los muchos años en que no habría pasado desapercibido si tal solución fuera buena. Casi todo está ya descubierto, pero algunas ideas no se han recogido y otras aunque se conocen no se ponen en práctica pero sobre todo resultaría claro si uno pudiese ver realmente tal régimen organizado pues no se podrá hacer la ciudad sin dividir y separar a los ciudadanos ya para las comidas en común ya en fratrías y tribus de modo que de lo legislado no resultará ninguna otra cosa excepto que los guardianes no cultiven la tierra lo cual intentan también ahora implantar los lacedemonios por otra parte tampoco ha dicho ni es fácil de decir cuál es la modalidad del régimen en conjunto para los que viven en comunidad aunque casi la totalidad de la ciudad está formada por la multitud de los demás ciudadanos acerca de los cuales no se ha definido nada ni si las posesiones de los agricultores deben ser comunes o cada uno las suyas ni tampoco si sus mujeres e hijos han de ser privados o comunes porque si todas las cosas son comunes a todos de la misma manera ¿en qué se diferenciarán estos de aquellos guardianes? ¿qué ventaja tendrán los sometidos al mando de estos últimos? ¿con qué pretexto se someterán al mando a no ser que se les emplee algún procedimiento hábil como el de los cretenses? éstos conceden a sus esclavos sus mismos derechos y sólo les prohíben los ejercicios físicos y la posesión de armas pero si tales cosas son para los agricultores como en las demás ciudades ¿cuál será el carácter de esa comunidad? habrá necesariamente dos ciudades en una misma y estas contrarias entre sí pues de un lado hace a los guardianes como defensores y de otro a los agricultores artesanos y demás ciudadanos denuncias y procesos y cuantos otros males reconoce que existen en las ciudades todos existirán también entre ellos aunque Sócrates dice que no necesitarán muchas leyes a causa de su educación por ejemplo las relativas a la policía urbana a los mercados y a otras semejantes sin embargo sólo da educación a los guardianes además hace a los agricultores dueños de sus propiedades mediante el pago de un tributo pero como es lógico serán más difíciles de manejar y estarán llenos de más pretensiones que en ciertas ciudades los silotas los siervos y los esclavos pero si estas cuestiones son igualmente necesarias o si no hasta ahora no se ha definido nada ni tampoco sobre cuestiones conexas ¿cuál será su gobierno su educación y sus leyes? no es problema fácil de descubrir ni tampoco de poca importancia cuáles sean las clases subordinadas para conservar segura la comunidad de los guardianes y si se establece la comunidad de mujeres y la propiedad privada ¿quién administrará la casa? ¿cómo los hombres los trabajos del campo? ¿y si son comunes las propiedades y las mujeres de los agricultores? es absurdo deducir de la comparación con los animales que las mujeres deben ocuparse las mismas cosas que los hombres porque los animales no tienen que administrar la casa y es arriesgado establecer las magistraturas como lo hace Sócrates los gobernantes son siempre los mismos y eso llega a ser causa de sediciones incluso entre los hombres que no poseen ningún relieve y mucho más entre hombres impulsivos y belicosos que se ve obligado a que ejerzan las magistraturas es evidente pues el oro que procede del dios no está mezclado unas veces en las almas de unos y otras veces en las de otros sino siempre en las dos de los mismos dice que en el mismo momento de su generación el dios mezcla en unos oro en otros plata y bronce y hierro en las que han de ser artesanos y agricultores además aunque suprime la felicidad de los guardianes afirma que el legislador debe hacer feliz a la ciudad entera pero es imposible que sea feliz toda si la mayoría o no todas sus partes o algunos no poseen la felicidad pues el ser feliz no es lo mismo que ser par esto puede existir en el todo sin existir en ninguna de sus partes en la felicidad es imposible por otra parte si los guardianes no son felices que otros lo son ciertamente no los artesanos ni la muchedumbre de los obreros manuales así pues el gobierno del que Sócrates ha hablado tiene estas dificultades y otras no menores inciso 135 la comunidad política puede considerarse como la mejor desde las condiciones históricas en que surge o desde una de las condiciones ideales Aristóteles considera las primeras en los libros 4 y 6 y las segundas en los libros 7 y 8 en los 8 primeros capítulos del presente libro critica las opiniones de diversos pensadores sobre la segunda forma de comunidad política inciso 138 el término griego politeia tiene diversas acepciones o significados puede referirse a la organización jerárquica de las diferentes magistraturas el régimen puede designar del conjunto de ciudadanos el cuerpo cívico o bien los derechos cívicos y políticos la ciudadanía acepción que parece ser la adecuada en el presente pasaje y también puede indicar la constitución moderna o mixta que Aristóteles llama a falta de otro término politeia que traducimos frecuentemente por república en tiempos de Aristóteles los arcadios formaban una confederación de ciudades estado cuya asamblea general se reunía en Megalópolis inciso 155 llamada así porque reproducía fielmente en su procreación lo que había recibido del procreador inciso 156 las críticas que Aristóteles hace en el presente pasaje están relacionadas con las costumbres de sus contemporáneos la piedad natural para con sus padres y la práctica de la homosexualidad entre hombres de edad diferentes sobre este punto véase historia de la educación en la antigüedad clásica Aristóteles como buen heleno y teniendo los sentimientos religiosos de su tiempo y de su raza tiene en consideración lo piadoso todo hizo inciso 169 Aristóteles hace hincapié en la virtud y no en la obligación de la ley como hace Platón inciso 170 este proverbio cuyo autor parece haber sido Pitágoras de Eugir en Laercio fue tomado después por Epicuro Platón lo aplica en la república a la comunidad absoluta de la propiedad inciso 180 los iguales en la decimonía análogos a los guardianes de Platón poseían la tierra pero dejaban que la explotaran los silotas inciso 182 sin embargo Platón indica claramente que la comunidad de bienes no se aplica al conjunto de ciudadanos y parece claro que la comunidad de mujeres hijos y bienes solo concierne a los guardianes república libro 3 artículo 187 es decir entre los agricultores y los artesanos que son los verdaderos ciudadanos en el estado de Platón